Las diferentes fuerzas que integran Fusina realizaron una inspección en el Centro Penal de Trujillo. Dicho ejercicio no dejó ningún resultado considerable al momento que finalizó. En el marco de las operaciones Morazán de Fusina, con el propósito de apoyar al Instituto Nacional Penitenciario en el registro de estos centros penales para que todo esté de acuerdo a la ley. ¿Exactamente qué es lo que se busca en esta oportunidad? Bueno, como hay información de que puede haber alguna droga o que estén utilizando algunos implementos que no van con lo que dice la ley del Instituto Penitenciario. ¿Quiénes participan en este operativo? Bueno, todas las instituciones que conforman Fusina. Allí tenemos las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional con todas sus direcciones. Tenemos la Fiscalía, que es importante que ellos estén acompañándonos en cada uno de nuestros operativos. Invitamos también personales de derechos humanos, los bomberos, y todo aquel personal que se necesita para evitar cualquier riesgo que pueda poner en peligro tanto la vida de los privados de libertad como la de nosotros que estamos haciendo este tipo de trabajo. El gobierno de la República, a través de diferentes empresas ejecutoras, realizan el proyecto de bacheo en el tramo que conduce de Trujillo a Puerto Castilla. Se ha mejorado considerablemente la infraestructura vial en esta zona, por lo que ahora los diferentes contenedores pueden llevar su carga en menor tiempo y así exportarla a través de Puerto Castilla a diferentes partes del mundo. Hasta el puerto de Trujillo llegó la encargada de negocios de Estados Unidos, acreditada en Honduras, Heidi Fulton. La diplomática aprovechó la oportunidad para visitar la base naval de Puerto Castilla y supervisar personal norteamericano, que se encuentra apostado realizando cursos. Posteriormente llegó a la empresa nacional portuaria para conocer in situ la situación real del puerto. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en esta parte del país, que es mi primera vez para conocer las facilidades y capacidades y la naturaleza tan hermosa representada aquí. Estamos aquí para conocer las capacidades del puerto y para hablar sobre oportunidades para fomentar más inversión por compañías de los Estados Unidos y para ampliar oportunidades económicas para socios de nuestros dos países. También una reunión en la base naval de Puerto Castilla. Sí, tenemos una colaboración muy efectiva con las fuerzas basadas aquí, entonces fue una oportunidad ver sus operaciones y obtener un conocimiento de sus actividades y para pensar en oportunidades para el futuro también. ¿Qué opinas de Puerto Castilla, de aquí de la portuaria? Es un hermoso lugar con mucho potencial y ojalá que podamos apoyar en un crecimiento económico y turístico de esta parte del país. Desde el punto de vista del gerente general de la empresa nacional portuaria, manifiesta que este es un gran avance para lo que será el despegue de este importante puerto. Honduras está teniendo un momento histórico. La visión del presidente Hernández de convertir a Honduras en el centro logístico de la región ya tiene una fase muy proactiva. La visita de la señora Heidi Fulton el día de hoy y la comitiva de la embajada muestran eso. Estamos en una visión a donde los puertos se integran, ya las carreteras están listas. Esa Honduras logística está tomando un despegue muy positivo. El día de hoy marca una pauta positiva también para Castilla, para el desarrollo de la región, se ha entendido lo que se desea para esta región, una región integrada, una región con tanto potencial. Lo que tenemos ya como el desarrollo natural que tiene este puerto puede complementarse ahora con la inversión extranjera, con más empleos, con más integración de toda la población. Y eso para todos los puertos. Es una Honduras nueva, una Honduras integrada. La visión del presidente Hernández ya marca una pauta de una Honduras logística integrada. Con esta importante visita, los trujillanos tienen su atención puesta totalmente en lo que podrá pasar en los próximos meses, ya que la empresa nacional portuaria aquí en el departamento de Colón, aparte de generar una gran cantidad de empleos, posee una profundidad extraordinaria, que se presta para que barcos de pequeño, mediano y alto calado puedan atracar sin ningún problema. Aquí, en el departamento de Colón. Con la cámara de Mario Cruz, Oscar López, desde la empresa nacional portuaria en Castilla, regresamos al control principal.